Hola fútbol fanáticos, estamos acá en otro encuentro, en este caso con la previa, por Copa Libertadores entre un equipo argentino y un equipo ecuatoriano. El equipo de Independiente del Valle de Ecuador se va a enfrentar con Estudiantes de La Plata, uno de los equipos más coperos de la Argentina, junto a Boca e Independiente. En el estadio municipal de Ruiña Uy, van a jugar a las 22 horas, por un paso, el primer paso, recordemos que es Ida y Vuelta, para entrar al grupo 7, junto con Atlético Nacional de Colombia, Barcelona de Ecuador y Libertad de Paraguay. El equipo ecuatoriano se reforzó con el uruguayo William Ferreira en las últimas horas, y el equipo de Mauricio Pellegrino, el equipo de Estudiantes, acaba de sumar al que estaba jugando en Vélez, un muy buen defensor para la Copa sobre todo, Sebastián Domínguez. Y recordamos que incorporó a Álvaro Pereira, que estaba en el San Pablo, y al chico que el otro día le dio muy buen resultado, que es Acosta de Boca, que el otro día le permitió ganar el Clásico. Así que, bueno, veremos qué pasa en este partido. Recordemos que el equipo de Huracán le hizo 4 al equipo peruano, vamos a ver si Estudiantes saca chapa de equipo Copero, y se trae un buen triunfo de allá de Ecuador. Las probables formaciones de los equipos van a ser, el Independiente del Valle de Ecuador va a ir con Ascona, Mario Pineda, Andy Caicedo, Luis León, Luis Ayala, Julio Angulo, Dixon Arroyo, Gabriel Cortés, Marco Ramos, Carlos Quintero y Brian Cabezas. El técnico es Pablo Repeto, y el Estudiantes de la Plata, el Pincha Rata, León va a ir con Hilario Navarro, Matías Aguirre Garay, Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Mauricio Rosales, Carlos Ausqui, Israel Damonte, Leonardo Gil, Álvaro Pereira, Diego Vera y Guido Carrillo, los 11 de peregrino, lindo equipito para jugar la Copa, ¿no? Aguerrido. El árbitro va a ser Roberto García, como dijimos, Estadio Municipal de Riñahui, hora 22, va a ser un partidazo, no se lo pierdan, a la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para seguirnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.